en estos momentos se aprecia la movilización policiaca ya después de que realizaron los trabajos correspondientes para la investigación y para el levantamiento del cuerpo sin vida de la persona que encontraron aquí en este rancho en este predio en la policía estatal preventiva elementos de la agencia de investigación criminal servicios periciales y médico legista son los que se encuentran en el interior de este rancho este predio ubicado por la carretera a fortuna de vallejo le comento a un kilómetro y medio o dos de poblado el cuatante ya se están retirando en estos momentos los los agentes policíacos y pues vamos a en un momento más le vamos a llevar más detalles sobre este asunto que le platicaba que le comentaba hace unos momentos de una transmisión se trata de pues una persona sin vida que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en el cuerpo se desconocen cuantos impactos según versiones de pobladores de aquí del cuatante y aledaños pues comentan que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego al parecer se agarraron a balazos aquí en este rancho y pues el resultado fue una persona sin vida que quedó tirada de una persona de lesionada que se encuentra en un hospital de puerto vallarta hasta el momento son los reportes que están dando preliminares lo vamos a esperar los reportes oficiales de la fiscalía general del estado para darles a conocer lo que verdaderamente ocurrió aquí en este en este rancho en este predio en donde pues confirman que hubo detonación de arma de fuego al parecer fue un enfrentamiento en donde hubo un muerto y hasta el momento se reporta un muerto y una persona herida que se encuentra en un hospital de puerto vallarta la información que le tenemos al momento soy jose luis preciado formándole para nuestros seguidores de noticias pb y noticias pb nayeris buenos días seguimos informándole en unos momentos y le damos más detalles en torno a este a este suceso ocurrido acá en la sierra de vallejo por la carretera de ecuatante hacia fortuna de vallejo muy buenos días en este momento ya están retirando las unidades policíacas personal de la policía municipal de la policía estatal preventiva pues están retirando nuestros momentos del lugar donde ocurrieron ocurrió este enfrentamiento a balazos están confirmando fue un enfrentamiento a balazos aquí en este rancho es el vehículo que lleva la grúa al parecer en este vehículo llegaron los agresores y al parecer los hizo pues venían este vehículo ya que quedó a un costado quedó un costado de aquí de este auto un nissan un nissan sin placas de circulación usted lo puede apreciar un nissan es un nissan bersa sin placas de circulación quedan los servicios periciales al interior queda la policía de la agencia de investigación criminal pues esto es lo que le llevamos hasta el momento un muerto y un herido extraoficialmente se informa aquí en el interior de este De este rancho Muy buenos días